Durante la última jornada de la 31ª edición de la Semana Fiscal, se abordaron los aspectos fiscales del teletrabajo, desde sus antecedentes hasta la forma en cómo las empresas se han ido adaptando a esta práctica. También se habló sobre su regulación de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, así como la postura del SAT ante este tema. Obviamente, algo que detonó en gran, pero en gran medida, el desarrollo de este teletrabajo fue, desgraciadamente, la pandemia del COVID. Al respecto, el SAT dio una respuesta poco satisfactoria, porque en relación a las preguntas que eran de cómo determinar las ayudas o los pagos por Internet y Luz, y si debían de grabar o no, dijo que simple y sencillamente las autoridades no habían dado todavía ninguna resolución sobre el particular. Entonces, simplemente, eso nos lleva a la conclusión de que estos pagos simplemente deben estarse acordando con los trabajadores y dejarlos plasmados en los contratos colectivos e individuales de trabajo. Y en el caso específico de si graban o no graban, la verdad, como ya lo mencionamos, una, sí es deducible, simple y sencillamente por el hecho de que es un gasto estrictamente indispensable y me lo impone una ley. Y en el caso de si acumula o no acumula para el trabajador, como ya lo mencionamos, en nuestra opinión no debe de acumular por no derivar de la prestación del trabajo. Pero cuando se habla del timbrado de estos gastos, ahí sí la autoridad mencionó que sí debería de timbrarse y lo único que aclaró fue que esto debería de hacerse a través del campo de otro pago, del nodo otro pago con la clave 999, que es una clave que se destina para los listados que no deben de considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. La autoridad hasta el día de hoy no ha dado, no ha expresado su criterio, ya sea a través de preguntas frecuentes, a través de la resolución miscelánea y demás. Creo que sí, la mayoría de todos nosotros sí hemos concluido en el sentido de que es un ingreso no acumulado para el trabajador. Además, se brinda un panorama de cómo se están cumpliendo los requisitos expuestos en la ley para su correcto cumplimiento en beneficio de la empresa y del trabajador. Así que hay que distinguir muy bien los dos conceptos, ¿no? Uno, todo lo que tiene que ver con lo que carga el patrón para echar a andar el teletrabajo y otro, lo que le corresponde al trabajador como pago de ese servicio, de esos días, de esas horas que va a estar en su casa laborando para la empresa. De manera que lo primero que se viene a la mente es si es estrictamente indispensable, ya lo citaba mi colega, si es estrictamente indispensable los dos conceptos. Tanto todo el de lo incurrido como costo, como gasto para poder echar a andar el teletrabajo, como el tema del complemento o parte del sueldo, parte de la compensación hacia el trabajador. Y de ahí vendrá si es acumulable o exento. Lo curioso de cómo se expresa estos comentarios por parte de la autoridad es, sea grabable, acumulable o no, utiliza el concepto 999 de otros pagos, ¿verdad? Y por allá también empresas que están, que se dedican al tema de los vales y demás, también por allá con otros pagos están buscando que esto sea parte de una previsión social. Es práctica que hoy día está sucediendo bajo el tema, ¿no? Artículo 330G de la Ley Federal de Trabajo. Se necesita primero saber si estoy en teletrabajo. Y lo primero es la pregunta, ¿firmaron un contrato por escrito en donde el trabajo y el trabajador operarán bajo ese esquema? La primera pregunta. No, pues no firmamos nada. Bueno, pues entonces no estás en teletrabajo. ¿Hay una causa de fuerza mayor para operar en teletrabajo? ¿Será la pandemia la causa de fuerza mayor? Y bueno, la verdad es que estos temas han sido, se ha discutido mucho, si es fuerza mayor, si es caso fortuito. Si no se cumple algunos de estos supuestos, entonces no hay teletrabajo. O sea, son las obligaciones normales las que deberían continuar operando en las empresas, amén de que los trabajadores, por reglas sanitarias y por instrucción de la autoridad, debieron suspenderse físicamente en el domicilio de la empresa y continuarse en el domicilio de cada trabajador. Estamos cumpliendo con reglas sanitarias, mas no estamos ante un esquema de teletrabajo. Así es que la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones debería continuar normal para las empresas.